Buenas noticias para el sector cafetalero en Chiapas, con las nuevas formas de renovación para los productores, donde se busca un mayor rendimiento y posicionar la producción del café en el estado. En esa primera etapa, obviamente la intención es de sacar alrededor de 1500 hectáreas para que estas plantas de café empiecen su proceso de renovación de cafetales. Entonces, obviamente la intención aquí es no solamente llevar a la planta al productor, sino es abonarlo con un programa de crédito a largo plazo. Y para eso está hablando con FIRA Banco de México a través de Soficam, al parecer ya hay buenos resultados. Para facilitar estos trabajos para los productores, en los próximos 20 días se otorgará un crédito para fortalecer su agricultura y afrentar las plagas. Conseguir semilla, conseguir semilla certificada, luego la construcción de viveros, con plantas diversas, de plantas resistentes a plagas de enfermedades como catimor, sarchimores y arábigas de la región, que tienen un concepto estratégico en la tasa por su calidad. Y obviamente, posteriormente, en el proyecto también consiste con irnos a empezar a renovar las plantaciones de café, porque más del 80% de las plantaciones en Chiapas son plantaciones viejas. Este proyecto incluirá un programa intenso de capacitación de los productores para poder incentivar la productividad. Por lo pronto, son más de 4 mil pequeños productores que serán beneficiados para la producción del café orgánica en Chiapas. Dentro de estas plantas son plantas, se le llama plantas de porte bajo, que son muy precoces, en dos años empiezan a dar su primera cosecha y en el tercer año van estabilizando su forma de producir. Nosotros esperamos, esperamos con una buena tecnología, metiéndole todo lo que necesitamos desde la fertilización y el manejo, estas plantas deben estar produciendo en el tercer año 18 quintales por hectárea. Por su parte, Concafé Chiapas busca que todos los productores sean beneficiados por estos programas. Se está tratando de distribuir el poco recurso con que cuenta Concafé de manera equitativa, de tal manera que todos los productores de café sean beneficiados con las diferentes variedades que se están manejando en la actualidad, que son resistentes a la arroya y de alta productividad. Medio el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno. Medio el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.